Hola, bienvenidas y bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a hacer un zorro con papel. Antes de empezar, me gustaría invitarles a que se suscriban al canal, ya que más del 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas. Eso, más sus comentarios y sus me gusta, me ayudaría un montón para poder hacer que el canal crezca mucho más. Se los agradecería un montón. Sin más cargar a esta pequeña introducción, empecemos con el video. Espero que lo disfruten. Comenzamos nuevamente con unos trocitos de papel. Estos papeles pueden ser de cualquier tipo. Alguna impresión mal hecha, papel periódico, papel higiénico, incluso envolturas de plástico. La idea también es un poco de reciclar. Así que voy arrugando este papel para darle una forma a lo que va a ser el cuerpo del zorro. Con un poco de cinta blanca voy apoyándome para que se mantenga este primer elemento. Donde voy a unir las patas, la cola y la cabeza. Aquí lo importante es que se mantenga esta primera forma. Esta también va a determinar el tamaño de mi animal. Ahí está mi perrito dándome una sorpresa. No olviden que si quieren aumentar el volumen de la figura, tienen que aumentar el papel. Ahora voy a continuar modelando las patitas del zorro. Para esto me ayudo de un pequeño dibujito. Y de esta manera voy direccionando lo que va a ser la pata. Voy a empezar con las patas traseras. Creo que olvidé mencionarlo. Pero en el papelito de atrás he hecho un dibujo del animal. Siempre recomiendo hacer uno porque esto nos ayuda bastante a guiarnos de las formas o de la pose que queramos. Ahora estoy continuando con la pata, la otra pata de atrás. Y lo importante primero es tener la forma casi plana, bidimensional. Y una vez que ya tengo eso, puedo ir aumentando el volumen con más trocitos y cinta de papel. Este procedimiento voy a repetirlo para la otra pata trasera y para mi pata delantera. Ahora como en mi dibujo una de las patitas delanteras está un poco ablada. Esto también voy a imitarlo en mi modelado con papel. Una vez que ya tenga las cuatro patitas listas. Y el tronco voy a empezar a unirlas con cinta. Las voy ubicando de tal manera en este caso de que se asemejan a mi dibujo. Y las voy asegurando. ¡Suscríbete al canal! Ahora que ya tengo las cuatro patitas unidas, voy a empezar a construir lo que es el cuello para aumentar lo que es la cabeza. Aquí es importante construir esta zona del pecho y el cuello del animal. Ya que si no va a quedar como con la cabeza estancada en medio del tórax. Para la cabeza también estoy haciendo un trocito como peolotita. Y lo importante de aquí es la zona del hocico del zorro. Tengo que asegurarme que el modelado vaya formando esto que va a ser la boca del animal. Donde también va a estar mi nariz. ¡Suscríbete al canal! Ahora que tengo el cráneo planteado, con mi marcador voy a dibujar un poquito donde van los ojos y también la nariz para ir guiándome. No está quedando mal. Ahora tengo que ponerle las orejitas. Esta es ya la cabeza casi completa. No ha quedado mal. Así que es hora de unirla al cuerpo. Ahora que tengo mi animalito completamente planteado, es hora de asegurarme que el volumen sea el correcto. Ahorita tal vez está un poquito flaco, por lo que voy a aumentar un poco de volumen en el cuerpo, en el tórax y en las piernas. Ahora estoy trabajando con lo que es la cola. Esta no le he puesto estructura. Con un simple pedazo de papel voy modelando de tal manera de que forme esta cola voluminosa. Este es el zorro completamente modelado. Ahora el siguiente paso es el de cubrirlo de cola y más papel. Para esto estoy utilizando cola blanca y pequeños retazos de papel. El papel que estoy utilizando es un papel craft, que es un papel que utilizo para dibujar. Puede ser también papel de color, depende del acabado al que le quieran dar. En esta ocasión yo voy a pintarlo, así que me gusta utilizar este papel, ya que funciona bastante bien. Con las capas de pintura acrílica que luego le voy a dar. Me aseguro de cubrirlo completamente con estas capas de papel extra. Ahora sí es tiempo de las capas de pintura. Una de mis partes favoritas. Como mencioné, yo uso pintura acrílica. En este paso de los acabados ya pueden darle los colores que ustedes quieran. Yo estoy yendo por un acabado un poquito más tradicional, con lo que es un zorro. Si se dan cuenta, le da unos pequeños toques con pintura seca para imitar lo que sería el pelaje. No está quedando nada mal. Ahora con pequeños trocitos de plastelina voy a modelar los ojitos y la nariz. En cuanto a los ojos, no sabía si ponerlos como cerrados o circulares. Finalmente me he decidido por los cerrados. También abajo de la nariz voy a modelar un poquito lo que es la boca del zorro. No se olviden de asegurar estos elementos con goma también. Es importante que los peguen. Listo, este es el zorro completo. Terminado. Me ha gustado bastante como quedó. No es demasiado grande, pero está bien bonito. Me va a acompañar en mi zona de trabajo. Al final le he aplicado una capa de barniz mate para protegerlo del polvo. Y un poco de barniz brillante en la zona de los ojos y la nariz. También si se fijan, he modelado parte de la boquita con plastelina. Y más adelante van a poder ver como también le he puesto unas chapitas rojas. Eso sería todo. Espero que les haya gustado el video. Recuerden que siempre pueden dejarme sus comentarios, sugerencias. Sobre qué animales les gustaría ver o algún personaje tal vez. Siempre trato de responderles. Y en todo caso siempre leo todos los comentarios. Me ayudan a seguir tratando de trabajar por el canal. Hace tiempo que no subo nada. Espero poder subir más videos en lo que queda del año. Aún tengo pendiente el del cóndor. Y quiero subir unos personajes más. Espero que se sigan cuidando. Les deseo lo mejor. Ya nos veremos en un próximo video. Muchas gracias por ver este de aquí. Espero que el canal pueda seguir creciendo. Ya nos vemos en una próxima aventura. Chau chau. 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 Chau.